El día de martes que venimos manifestando nuestro desacuerdo porque si el jefe de gobierno tuvo una medida que es desmesurada y es contra las instituciones, nosotros también somos desmesurados y insistimos, 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 porque sentimos que un derecho que se conquistó en la legislatura, después de mucho trabajo de asesores, de legisladores, que salió votado por unanimidad no puede ser borrado por un jefe de gobierno que desconoce lo que hace su propio bloque. Con lo cual sentimos que ya tenemos prácticamente asegurado el tratamiento legislativo y la aprobación. Vamos a ver si el jefe de gobierno se atreve a volver a vetar esta ley. Creo que la ley, si ya fue votada por la mayoría, tiene que volver a ser ley. Es un granito de arena para los viejos que hicieron música y que hicieron música en los momentos que la música no era tan fácil creo que tendría que tener un reconocimiento. Es un granito de arena para los viejos que se atreven. Hemos venido a apoyar esta ley que nos parece justa, que el músico tenga una buena jubilación, porque se lo merece. Somos seres humanos, trabajamos, cumplimos horario, trabajamos de la música, es el arte, así que es un trabajo más, como cualquier otro. Más que nada para tratar de ver si haciendo así fuerza y juntándonos podemos lograr que se derogue esto, o sea que vuelva a aplicarse una ley que estaba consensuada por los mismos legisladores de la ciudad y que inexplicablemente es un beneficio que ha sido vetado inexplicablemente y bueno, yo creo que con música es la mejor manera de tratar de que esto se vuelva a implantar. Apostando a que la potencialidad que tiene un músico de mi edad o menor, de transformarse con los años en un anciano que necesite la protección del Estado y el reconocimiento de todo lo que ha hecho durante su vida.